Ya distola. Ya distola. Maquill, el maquiavélico. El maquiavélico. Maquill. Está bailando en su nota. Checa como se agota, agota, agota. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Está bailando en su nota. Checa como se agota, agota, agota. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal borrota en la vía súper encendida Hasta que ve brota, le va a que no se por la mía Besate, piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mea rico, vos va a ver pelea Ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Besate, piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mea rico, vos va a ver pelea Ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Al borrota y suda, suda A todas que van, no le importará Se dio un shot de coñada que la hizo estallar Se dio un shot de tequila, de cuerda, muyquila Juntos a sus amigas y empalda pa' carita Echando, vacilando y la manco de la Besate, piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mea rico, vos va a ver pelea Ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Besate, piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mea rico, vos va a ver pelea Ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Está escuchando, Mackie Renz, Don Omar, King of King, los mejores Ella es la mía, ella es la de ella, centella, presión Dale otra botella, se nota que se faja Una gota de sudor le baja, ventaja, tengo logia, ella relaja Dale chiquitita, vete ahora que me voy ahorita Pégate, pégate para sentir tu piel suavecita Ahí na' más, maquillarle a la sillita Ahí na' más, voy a hacerle la sillita y alborotar Y suda, suda, a todas que vas, no le importa na' La amante, muchacha, quiere que el agua haya lante Y que a mí, nacido en la tierra de gigante Otra nota, pero yo no que engancho el loco A otro coñate, y la margarita y balance No sabéis, no vi su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura, dura Pura soltura, en esa cintura y sube la temperatura Sabéis, no vi su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura, dura Pura soltura, en esa cintura y sube la temperatura Esa talborota, en la de ella, súper encendía Traje, vel, pero tal y va que correr por la mía Con esa nota, besate, piche Donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú Me da disco o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Con esa nota, besate, piche Donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú Me da disco o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Resulta de parte De Nativa Music King of Kings Don Omar Mackie Rines Jai Tolly Sencillo Somos Agenio Nativa Music Se te soltaron los indios Niña Cent Ignor yang Tomo Muj blood Niña 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 Gracias por ver el video.